En una operación sin precedentes en el país, un helicóptero de la Armada Nacional rescató en el Mar Caribe a un marino peruano del submarino en el que viajaba. El hecho se registró a 270 kilómetros al noroeste de Cartagena, cuando el oficial de Mar II, Carlos Francisco Rojas, comenzó a convulsionar al interior del submarino Islay, de la Marina de Guerra del Perú. Desde la embarcación solicitaron apoyo de la Armada Nacional de Colombia, que envió al lugar un helicóptero con una oficial médico. Tras ser rescatado, el marino fue estabilizado y llevado a las instalaciones de la Fuerza Naval del Caribe y de ahí remitido al Hospital de la Armada Nacional. Según el parte médico, Rojas se encuentra en buen estado de salud y fuera de peligro. La Armada Nacional continuará desarrollando operaciones con el fin de salvaguardar la vida en el mar y apoyando a las marinas amigas en situaciones que así lo requieran. Gracias por ver el video.